¡Bravo! 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 ¡Saludos Alleroy López, Francisco y Juan Manuel Domínguez! ¡Y arriba Cervantes Zacatecas! Esa cuadra Jaramillo a Bayro le consiguió Un caballo muy bonito no sé cuánto le costó Jugó su primer carrera y por cierto la ganó Estado de California, ahí su fama empezó Lo llevaron a Las Vegas y a una yegua se enfrentó De la cuadra del diamante y también la boqueteó Regresó pa' California y la suerte le cambió Hubo un descuido, el caballo del cuello se lastimó Dijeron veterinarios, hay que dormir al caballo Es muy grave la lesión, ya no podemos durarlo Dijo Javier muy sereno, creo que yo puedo salvarlo El Vegas boy está vivo, gracias a este giro práctico En la campeón de campeones, esto es lo que sucedió Ese señor de los cielos, en la raya lo acabó Estado de Colorado, muy bien lo recuerdo yo Fue una carrera apretada y el Vegas boy la perdió Nicolás Y con...